Llegó la hora de bailar, rapa pa pa, me gusta como bailas y te pague sin parar, me gusta el que le pague al bailar y bailamos hasta el choque con lo que dice, baila como baila como baila, mi hijo te callo, te pide, bailando con el carito, por un solo pe, este califro con mucho bebe, así que con vas, así que con vas, así que con buen. Allá le gusta bailar este ritmo, este ritmo que está muy rico, suena rico, sube al equipo, aquí todo el mundo baila este ritmo. Allá le gusta bailar este ritmo, este ritmo que está muy rico, suena rico, sube al equipo, aquí todo el mundo baila el aire, ay, pa 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 pa, papi, mando cadera, pa 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 pa, mira como baila, pa 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 pa, vaya baila sola, pa 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 pa. ¡Mira como baila! ¡Ay! 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 La patineta, la patineta La patineta, la patineta ¡Hey, la patineta! ¡Hey, la patineta! Un tapaló ¡Hey, el ay! Y ahora le toca bailar a usted Y ahora le toca bailar a usted, a usted, que era un solo pie La patineta, la patineta, la patineta, la patineta La presa, la presa, la presa, la presa un catalog, un catalog, un catalog, un catalog De Peh, De Peh, De Peh, De Peh Y Yo Siendo o Contigo Por Te C—O Del Perimento Pa' Rarn Ey, 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 oh, ey, ey, ey. Vi gritando, vi gritando, vi gritando, vi gritando, y nosotras pegando y pegando. Yo lo siento, que es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, ¿verdad?